Después Cholo, si vos te preguntás quién arma el equipo, te preguntás a los entrenadores que han pasado en los últimos 10 años, 8 años, pero bueno, pero el buen amigo, escúchame y todos los que se fueron, ¿qué dijeron? Ya una vez que se fueron, le dijeron, nunca le dijeron nada, se le ha puesto ese mote a esta generación, no entiendo por qué, o no sé, y que realmente es lo que conviene ponerle ese mote, pero bueno, se lo ha puesto, esto es repetido, lo dice uno, lo dice otro, el otro se lo cree, ya después la bola no se puede parar. ¡Gracias!